Abrimos pantalla en las plataformas de la FFH con el rostro del seleccionador nacional Alexis Vega y vamos a seguir el mismo orden inicial. Buenas tardes Alexis, Carlos Castellanos para Diario 10. ¿Cómo estás viviendo este momento Alexis? Que lo soñaste, lo expresaste públicamente, que lo añorabas poder estar con la selección nacional. Ahora que inicias este proceso eliminatorio, ¿cómo te han tomado el grupo y el profe Rinaldo Rueda que te ha dicho? Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que contento de poder estar aquí. Creo que es un momento muy especial para mí, como usted dice, es un sueño que desde pequeño he buscado y ahora estoy aquí disfrutando lo máximo. Creo que tanto los profes como los compañeros me han tratado de la mejor manera y como te digo, estoy contento de poder estar aquí. Alexis, gusto Gerardo Bustillo, te saluda de mi pasión HN. Recuerdo la última conferencia del profesor Rueda en Houston cuando dijo, hay jugadores de equipo y hay jugadores de selección. Hoy todos sabemos el torneo que hiciste, máximo goleador de clausura. ¿Cómo demostrar que un Alexis Vega, que fue una figura en la Liga Nacional, está para también ser figura de la selección de Honduras? Pues creo que lo que uno espera es la oportunidad y creo que el profe me ha tomado en cuenta para el inicio de la eliminatoria. Y nada, creo que lo que estoy esperando es la oportunidad para poder demostrar de que sí, soy jugador también de selección, no solo del club. Buenas tardes Alexis, Antonio Palacios de parte de CBC. Viendo la temporada que tuviste, que también formaste parte de varios microciclos, también has estado en selección, no tal vez con la participación que hubieses querido. Este nuevo inicio de una eliminatoria rumbo al Mundial, ¿cómo lo tomas? ¿Lo ves como tu gran oportunidad de levantar la mano y estar finalmente en la selección? Claro que sí, creo que si estoy aquí es porque estoy en el nivel de poder hacer bien las cosas. Y nada, como te digo, estoy esperando la oportunidad y esperemos que se llegue en este momento ahora. Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes. Rodolfo Molina para Radio América. En tu entorno, en tu familia, tus amigos, ¿qué te han comentado sobre esta convocatoria a la selección nacional? Pues la verdad que mi familia, tanto como amigos, pues muy contentos, creo que están alegres de que yo pueda estar aquí. Y nada, creo que más mi familia, que siempre está ahí conmigo apoyándome. Y como te digo, creo que ellos están contentos, mi mamá, mi papá, de que yo pueda estar aquí. Ahora Alexis, siempre el profe Rueda habla de la competencia interna, que son varios jugadores en los puestos que tienen esa posibilidad de elegir. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos lo ves factible poder ganarte un puesto? ¿Lo ves muy complicado? ¿Lo ves casi imposible? Digo, porque siempre hay una sentencia por los jugadores que están fuera, sobre los que están en el plano local. ¿Cómo ves vos el panorama para vos en esta selección nacional? Pues creo que si los han tomado en cuenta es porque podemos competir por un puesto sanamente. Y como te digo, vamos a trabajar para eso. Creo que es una linda oportunidad para mí, porque es un sueño de poder estar aquí y ahora lo estoy. Y pues espero tener la oportunidad y aprovecharlo de la mejor manera. Hola, ¿qué tal Alexis? Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Usted fue uno de los jugadores más pedidos por los aficionados, por lo menos a nosotras. Nos escribían constantemente diciéndonos que llegue Alexis Vega, que llegue Alexis Vega. ¿Qué genera esto? ¿Presión? ¿Motivación? ¿Cómo sientes eso? Pues creo que motivación. Creo que uno en su club trabaja para eso, para que lo puedan tomar en cuenta en la selección. Y pues ahora estoy aquí, el profe no lo ha tomado en cuenta. Y nada, creo que a uno lo motiva más para poder seguir trabajando y seguir haciendo las cosas de la misma manera. Buenas tardes, Alexis. Guadirme, ya apareces por. Cuéntanos un poco de esa convivencia con tus compañeros y también al nivel táctico. El profe Rueda, si ha platicado con él, qué te dice. Sabemos que no es la primera vez que estás trabajando con él, pero ya aquí ya estamos. La hora cero, pues eliminatoria para lo que realmente deben de estar los guerreros para llevarnos a otro mundial. Buenas tardes. No, la verdad que, como te digo, estoy contento de poder estar aquí para que los compañeros me han tratado de la mejor manera. Y pues estamos trabajando bien día a día para poder comenzar con pie derecho a la eliminatoria. ¿Y cómo? No, la verdad que muy bien. Creo que incluso también con Palma dialogo mucho, bromeo mucho. Él es de Ceiba y ya a tiempo lo conozco, pero también paso más con Choco Lozano porque él es mi compañero de habitación. Y pues ahí hablamos mucho y nada, creo que contento de poder compartir con esos grandes jugadores. Y nada, esperemos, como te digo, pues que ya el jueves comencemos la eliminatoria con pie derecho con una victoria aquí en casa. Por acá Alexis, la última de mi parte. Ha sido una semana típica porque hace siete días estabas en una gran final del fútbol hondureño. Te tocó perderla. Y en horas, o en un par de días después, te tocó juntarte con esos futbolistas con los que enfrentaste esa final, los de la Olimpia. O sea, ¿cómo fue? Vi buena camaradería incluso el primer día, pero contanos un poco cómo ha sido y cómo se convive luego de una final y luego te juntas vistiendo la misma camisa, la de la Selección Nacional. No, la verdad que creo que eso ya quedó atrás. Creo que, como usted dice, nos juntamos con los compañeros, incluso hicimos regenerativos junto con los de Olimpia. Y la verdad que, no, eso quedó atrás, lo de la final. Ahí por ahí le pegó una patadita a Chirino, pero no. Todo bien, no, la verdad que, nada, a disfrutar este momento lindo con la Selección. Y como te digo, esperemos, pues, que el jueves comencemos con pie derecho la eliminatoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!